Música Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, el día de hoy les traigo un video con cuatro cositas muy interesantes que me mandó una tienda y quería pues compartir con ustedes, así que son cosas que muy, muy bonitas, a mí me gustó porque ellos me dijeron, te mando estas cositas para que las pruebes y para que las compartas con con tus seguidores, chicas así que son cosas que quiero compartir así que no las he utilizado todavía pero mediante el video lo voy a estar utilizando para que ustedes vean como es que lucen así que chicas, vamos a comenzar la tienda es esta y la verdad que me encantó porque dije justo lo que una necesita y como esa página siempre, de vez en cuando me manda cositas para que pruebe y eso y comparta con ustedes saben que yo trabajo en esto de lo que es maquillaje entonces me mandó una maquinita para lavar las brochas no la he utilizado pero mediante el video voy a estar viendo como lo estoy utilizando para que ustedes lo vean así que yo voy a ir abriendo la cajita bueno, aquí está, miren, vamos a abrirla viene con el folleto que es así como ustedes ya han visto que se lava la brocha va girando en este frasquito y bueno, es rosadito a mí me tocó rosado miren, es rosado bueno, no sé cómo es que se usa este, creo que hay que ponerle pila hay que ponerle una pilita en la parte de acá y te viene esta cosita de aquí que no sé de qué cosa es o para qué es así que yo lo voy a estar abriendo y bueno, vamos a sacar que lleva, tiene esto oh, ya lo vi miren ok, lo que tiene son estos tubitos que supuestamente es para que la brocha la pongas acá adentro y puedas lavarlo y pues esto que está acá viene para que lo puedas guardar este viene así ella puse lo que son los moldecitos que es para poner lo que es las brochas y viene en este color rosado y el frasquito te viene aquí entonces ahora lo que yo voy a probar es ponerle la pilita para que ustedes puedan ver cómo es la cosita que venía acá este va aquí adentro para que ustedes pongan por ejemplo la... por ejemplo así, miren vamos a ver vamos a agarrar uno este es un ejemplo viene así con un pequeño triangulito que esto es lo que entra aquí y acá vas a poner tu brocha ok, vamos a ver qué brocha es la que entra acá así que yo voy a buscar una que más o menos como pueden ver acá ya pones la brocha es así de jebecito entonces ahora lo que yo voy a hacer es ponerle la pila ya le puse pilita y por lo que veo miren se ve que tiene fuerza porque los pelitos de estos son más apretados y miren justamente esto lo haces así ¿no? vas lavando y parece súper interesante me ha gustado este de aquí así que yo le voy a poner la prueba para que ustedes vean cómo es que funciona como tengo ahí algunas brochas que tengo que lavarlas ya entonces este les voy a hacer un pequeño enfoque para que ustedes puedan ver un mini tutorial utilizando esta aquí mismo así que la verdad que me encantó este me gustó bastante este de aquí y pues lo voy a tener que guardar en un lugarcito para que para poder lavar mis brochas más seguido porque está está muy buena esta me gustó y solamente tiene un botoncito nada más acá o sea no es nada complicado así que me encanta primero lo adoré y de verdad que muchísimas gracias porque me encantó bueno este otro está en su bolsita este otro de aquí es algo que yo la verdad que antes que esta tienda se contactara conmigo yo quería comprármelo pero como ya este ellos se contactaron conmigo primero entonces dije pues muchísimas gracias porque la verdad si quería probar algo así y esto es lo que había salido de moda creo que ustedes ya lo habían visto son este las famositas pestañas pero yo más que pestañas las veo como un lineador así que vamos a ver miren este de aquí dice que es en color en un color moradito bueno no sé cómo es esto la verdad yo no sé viene así miren viene en una bolsita te viene de esto y cómo es esto no entiendo pero bueno viene vamos a probarlo vamos a ver qué tal porque yo la verdad que estoy perdida en esto porque nunca supe cómo es que se prende y esto que lo otro pero lo que veo viene con un aparatito aquí que aquí tienes para poner esta cosita lo tienes que poner acá vamos a ver pues chica yo soy nueve en esto así que vamos a ver qué tal cómo es que funciona así que me van a tener que esperar unos segunditos para aquí supuestamente ya lo prendí pero ahora el chiste es cómo me lo veo se pondrá con pegamento o sea bueno vamos a poner un poquito de pegamento porque no veo la manera bueno chicas así es como se ve pero para eso tiene que estar todo apagado casi para que puedan puedan lucir bueno yo no sé cuál es el chiste que le ven a esto porque tiene este este alambre y como pueden ver es como para una fiesta así de noche y como para algo de como que de Halloween no sé pero así es como luce y acá atrás como está el cablecito con el aparatito aquí o sea tienes que presionarlo o sea presionar si quieres cambiar de el ritmo ahí ven incluso en este ojo no me no me no me no me puedo poner bien no me lo puedo poner bien me molesta como que la luz no la veo tan fuerte en este bueno como es chiquito entonces no creo yo que debe de ser eso porque está muy bajito bueno tenía que apagarle casi toda la luz de aquí de delante mío para que puedan ver así es que así es como quedó este que la verdad pues no me gustó la verdad que no me agradó además de lo que me estropeó un poquito el maquillaje que tenía y pues la verdad chicas no me gustó mucho esto viene así incluso ahí está prendido pero ni se nota con la luz que pongo no se nota absolutamente nada pero vaya a quien le guste estas cosas chicas pero me desilusionó que me gustó este este de acá este de acá es un gatito que es un gatito multiuso es para realizar delineado cut crease lo que tú quieras hacia el rojo y son dos gatitos son dos moldes para que ustedes puedan ver miren es este gatito que está como que estirando cuando se levanta no sé y este otro gatito este gatito de acá lo bueno de esto es que tiene la forma tiene formas que es para que te ayude muy bien a realizar por ejemplo cut crease delineados entonces vamos a hacer también la prueba en este por ejemplo en esta de aquí tienes como que para hacer en esta parte un cut crease diferente empezando desde acá y así la verdad que esta de acá está muy muy interesante porque si quiero utilizarlo en mis tutoriales para ver que tal como es que como es que se sirve o no y pues la verdad si tiene bastantes cositas en las que tú puedes realizar muchas cosas aquí puedes por ejemplo a ver déjenme mirar bien en esta parte por ejemplo de acá puedes lograr hacer un delineado pones esta parte aquí y corres el rabito ven puedes lograr hacer un delineado así que yo les voy a hacer una muestra de esto porque la verdad me pareció muy interesante trae este y este otro también estos dos gatitos que la verdad están grandecitos y pues pueden hacer varias cosas incluso como les digo puedes hacer la parte de aquí abajo pues tiene tiene varias formas de cómo utilizarlo como ustedes gusten para la parte de abajo también que quieres delinear y tal vez en esa parte no te salga mucho también lo puedes utilizar para las chicas que también tienen el párpado un poquito más encapuchado también les puede servir por lo que ahorita por lo que yo veo ahí en esa parte se ve que hacen aquí así esta parte como que para nosotros más encapuchados esta parte de aquí por ejemplo la parte de la patita esta agarran desde aquí y hacen un como que ponen la sombrita o el cat crease aquí y la verdad que está interesante este así que yo se los voy a estar mostrando luego en un pequeño videito de aquí mismo para que ustedes vean cómo es que lo voy a estar utilizando y y Gracias por ver el video. 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 Y pues la verdad que me gustaron las cosas, me gustó todo, pero menos las pestañas LED. Es lo único que no me gustó. Me gustó como para lavar las brochas. Me gustó la pijama también porque ya se acerca de invierno aquí. Este ya, bueno, todavía, pero más o menos ya podemos entrar en otoño, pongámosle, ¿no? Entonces ya este... Pero les voy a ser muy sincera, me gustó mucho esta de aquí, la lavar la brocha y esta. Pero lo que es este, las pestañas LED no me agradaron para nada. O sea, pensé que iban a iluminar mucho más, pero no fue así. Iluminó muy poquito, que la verdad no se veía. Y tenía que apagar todo y apenas nada más que se veían. Y para la forma de mi ojo quedaba súper incómodo. Y no, pues no me entró bien aquí en esta parte. Es lo único, chicas, que no me gustó. Pero lo demás me encantó. Así que no se olviden que abajo en la cajita de información te voy a estar dejando lo que es la página y el link de los productos. Si es que te interesa mirar y ver por ahí qué es lo que te gusta o no. Pero te recomiendo que si tú eres amante del maquillaje, tanto como yo, te recomiendo la lavabrochas. Es lo que a mí me gustó bastante. Así que, chicas, bueno, nos vemos aquí hasta la próxima. Este ha sido un mini video con estas cuatro cositas. Que la verdad, pues, una sí me decepcionó. Así que, bueno, chicos, nos mando un besito. Bye, bye.